Dicen que volver a casa es tan solo el privilegio de aquel que se perdió Dicen que se incendian almas, que hay bautizos en el fuego por querer tocar el sol Brilla, entre comillas, adelante, millas recorridas, tengo hambre Vueltas a la manzana y todo lo esperado y luego todo lo demás Besos del fuego al labio que va matando el gusto y se extraña el paladar Brilla, entre comillas, adelante, millas o camillas, ¿quieres sangre? Traer el pecho, robar comida, doblar rodillas y despertar Bailar gritando, caer cantando, perder el paso, improvisar Para respirar hay que salir volando Pero solo caminando Se puede regresar Resucitar el calor de grano con la misma edad Reencarnar entre los lagos como una ciudad Desfalarse frente a fuentes de la libertad Descubrirse como siempre en la eternidad Y volver a descubrirse como regresar Volver a descubrirse como regresar Volver a descubrirse como regresar Brilla Brilla ¡Adelante!